AcuOil, área de servicio. En AcuOil tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además, en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8 euros. Y ahora AcuOil te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los europuntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de AcuOil. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. AcuOil, siempre cerca. La Asociación de Enfermos y Familiares de Alzheimer de Tierra de Barro se organiza hasta el próximo 24 de septiembre unas jornadas de sensibilización sobre la enfermedad, además de cuestación para la obtención de recursos que la Asociación invierte en el trabajo con los enfermos y sus familias. Hoy viernes está previsto una campaña de sensibilización e información sobre la enfermedad en el mercadillo. El tiempo no ha permitido su celebración. También se ha suspendido el desarrollo del Paseo de la Memoria, una marcha que iba a recorrer desde la calle Francisco Pizarro hasta el parque de Espronceda con el que se quería reivindicar y sensibilizar a todas las personas sobre la enfermedad del Alzheimer. Hacían un emocionante llamamiento a participar. Queremos escoger ese momento para mostrar la importancia del apoyo a la Asociación. Volveremos a hacer una nueva edición del Paseo de la Memoria, que será el recorrido desde la calle Francisco Pizarro al parque de Espronceda donde se le da, como siempre, un manifiesto. Y ese paseo nos tiene hecha una espinita porque se presenta muy poca gente. Un paseo simbólico para reivindicar y sensibilizar a la opinión pública sobre lo que supone la enfermedad de Alzheimer. Pero, por desgracia, por más que intentamos que la gente participe, que la gente se implique, que la gente dé ese pequeño paseo simbólico, que realmente es simbólico porque empieza en lo de la esplanada de Motos Pepín y acaba en el parque de Espronceda. O sea, es recorrer la calle Francisco Pizarro, no es más. Y luego se lee un manifiesto, ¿no? Pero, por desgracia, acude poquísima gente. Nuestro objetivo es que la gente se dé cuenta de que esta enfermedad no es una enfermedad de unos pocos. Y os explico por qué. Si estamos hablando de una enfermedad que se considera la epidemia de salud del siglo XXI junto con el cáncer, no estamos hablando de ninguna tontería. Es que hoy a lo mejor le toca a tu vecino de enfrente, pero es que mañana puede tocarte a ti. Y el hecho de salir a la calle y que la gente no tenga vergüenza de pasear al lado de miembros de una asociación de familiares de enfermos de Alzheimer significa que tú también te estás concienciando, que tú también estás colaborando y que tú también le estás diciendo a la gente que o aportamos todos un poco o el día de mañana habrá más enfermos de Alzheimer que recursos para atender a esos enfermos. Entonces, o nos concienciamos, nos sensibilizamos y colaboramos hoy o mañana realmente lo vamos a pasar muy mal. Entonces, desde aquí hacemos un llamamiento, como dice la presidenta, a que por fin la gente de Almendralejo, de cualquier localidad de tierra de barro, se anime a acompañarnos en este paseo y a decir que no les da vergüenza pasear con el Alzheimer y que apoyan al Alzheimer, a la gente, incluso a los medios de comunicación que puedan cubrir el evento, a las corporaciones políticas, a las entidades sociales. De verdad, que esto es un problema de todos, que por desgracia es un problema de todos y que o nos ponemos las pilas o vamos a pasarlo muy mal el día de mañana con esta enfermedad. Así que, de verdad, un año más, por quinto año, volvemos a pedir de corazón que vengáis, que la gente de Almendralejo venga, que por algo se llame la ciudad de la cordialidad, que vengan y que se mojen con el Alzheimer, que pasen con nosotros por el Alzheimer. Posteriormente, María Magdalena Galindo ha comentado otras actividades como la misa por los enfermos fallecidos, que será este domingo en la parroquia de la purificación a las 13 horas. Además, comentaba que se cerrará el programa de actividades con el desayuno del recuerdo, que se desarrollará a partir de las 10 y media de la mañana el próximo 24 de septiembre. Una actividad con mucho éxito porque realmente es un momento de convivencia. El domingo 29 de septiembre realizaremos la misa en recuerdo de los enfermos fallecidos por la enfermedad. Llevamos con esta misa ya bastantes años. Siempre es la misma misa, la de la una de la tarde en la parroquia de la purificación. También es una eucaristía simbólica para recordar a todas aquellas personas que han estado con nosotros y que ya no están porque la enfermedad ladrona de recuerdo se las ha llevado. Y luego las actividades del Día Mundial se cierran el 24 de septiembre con un desayuno del recuerdo, que es un desayuno que se realizará desde las 10 y media hasta las 12 de la mañana en los jardines de nuestro centro de día. Es un desayuno convivencia con nuestros abuelos y con los familiares cuidadores de nuestros enfermos. Tiene mucho éxito porque es una convivencia familiar, entre comillas, porque estamos todos los que formamos esta casa, tanto nuestros enfermos como nuestros familiares como nuestros trabajadores. Y es un momento de convivencia y de compartir entre todos muy simbólico y muy bonito. Gracias por ver el video.